Con motivo del 82 aniversario de la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional, los invitamos a dar una vuelta por la historia del ejército y la fuerza aérea mexicana. A lo largo de la historia, los soldados mexicanos han expuesto su vida y con frecuencia la han perdido para que nuestro país siga siendo independiente y soberano. En homenaje a esos compatriotas, se creó el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana y hoy te invitamos a recorrerlo para que visualices mejor la evolución del ejército mexicano. Dentro del museo podemos ver de cerca y con detalle armas y uniformes que han utilizado nuestros militares en los periodos históricos más importantes de nuestro país. Desde el Macuahuitl, que utilizaron los aztecas durante la conquista, hasta el fusil Fx05, conocido como serpiente de fuego, en el museo se exhiben armas y uniformes que utilizaron las distintas versiones del ejército mexicano durante la conquista, el virreinato, la independencia, la intervención de los Estados Unidos, la batalla de Puebla, el segundo imperio, la revolución, la segunda guerra mundial y por supuesto los artículos que utilizan las fuerzas militares mexicanas actualmente. Si quieres conocer más sobre la historia de nuestras fuerzas militares, te invitamos a acudas al Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana en la calle Filomeno Mata número 6 en el centro histórico de la Ciudad de México. Se encuentra abierto de martes a sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos y días festivos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y lo mejor de todo, la entrada es totalmente gratuita. Para Yo Influyo, José Luis Piña